Bien alumnos, hoy vamos a comenzar por el último tema de seguridad 3, donde vamos a abordar la utilización de espumas, es decir, en realidad esto es muy específico, especialmente en lo que se refiere a industrias, es decir, espumas para líquidos múltiples. Ya hemos visto incluso un poquito en los matafuegos, pero ahora vamos a ver específicamente, vamos a centrarnos en los equipos semifijos y fijos, especialmente. Ahora, ¿qué pasa con las espumas físicas? Es cierto que pueden estar en matafuegos, pero el mínimo requerido es de 50 litros, por lo tanto estamos hablando de un matafuego con rueditas. Después vamos a ver un poquito de cómo trabajan estos, pero por lo pronto vamos a empezar por las características de la espuma, así vamos a profundizar un poquito en qué hace la espuma, por qué la espuma apaga el fuego. La idea es la siguiente, si yo tengo un tanque, vamos a poner algo muy sencillo, una fuente que tiene aceite y yo quiero apagarla, bueno la idea sería ponerle la tapa para que se sofocie, pero en un tanque de petróleo o un tanque de combustible líquido, yo no puedo ponerle la tapa, de hecho si se pende fuego la tapa seguramente se rompió, por lo tanto debería fabricar una. Entonces la teoría es simple, es construir una tapa con algo que flote el líquido combustible. Para eso existen justamente las espumas, entonces de qué están hechas las espumas, bueno muy simple como cualquier otra espuma, está formada por un concentrado, agua y jabón. Es decir, ¿de qué está formada la espuma? Bueno la espuma está formada por un concentrado, por ejemplo un detergente especial, agua y aire, es decir que yo necesito ponerle aire en algún momento para que forme la burbuja. Bien, ahora, ¿cómo trabajan las espumas? Bueno, si acá ustedes ven este dibujito, pueden observar las distintas formas en que tenemos aquí un fuego de combustible, el fuego de combustible está sobre la superficie del líquido, digamos que eso ya lo hemos visto, y cuando la espuma se mete en el tanque, tiene tan baja densidad que flota. Entonces al flotar forma una capa que separa la interfaz, acá tienen un modelito, ¿no? Donde primero viene un filacuoso que actúa como si fuera una cuña, separando el fuego, y posteriormente viene la capa de espuma, que acá hay dos tipos, ¿no? Acá dice FFF y ATC, esta sería la formadura de capa filacuoso, y esta es especial para los líquidos que son polares, esta es no polar y esta es para líquidos polares. Entonces vamos a profundizar un poquito después. Bien, ahora, cuando la espuma está arriba, evidentemente el oxígeno no puede ingresar, ¿no? Por lo tanto, está desfocando. Al mismo tiempo, los vapores calientes que deberían salir para ponerse contacto con el oxígeno, tampoco pueden salir, porque la capa de espuma se lo impide. Bien, y por otro lado, como la espuma tiene agua y se va rompiendo con el calor, esa agua que se evapora actúa enfriando la capa de combustible. Estamos en decir, si nosotros vemos acá, tenemos en la primera parte hay una separación de fases, es decir, por la cuña esa que se mete por acá y la hígila, ¿bien? Luego, se produce una menor evaporación, es decir, o vaporización, como ven acá, porque los gases no pueden salir. La transmisión del calor no se produce, es decir, que, claro, el calor que irradia no puede irradiar, porque no puede salir por la capa de espuma, ¿bien? No puede salir por la capa de espuma acá, ¿bien? Luego, provoca un enfriamiento, ¿bien? ¿Por qué? Y porque la espuma se destruye, entonces va liberando el agua vaporizada que genera enfriamiento. Y, por último, la sofocación, que era lo que habíamos puesto acá nosotros, ¿no? Es decir, le impide que el oxígeno llegue a unirse con los vapores. Bien, existen diferentes tipos de espuma. Es más, ahora hay tantos tipos de espuma que sería difícil hacer una separación entre ellas. Pero yo les hice una clasificación bastante sencilla. En realidad, lo clasifiqué por las formas de expansión, como generalmente viene en la teoría, ¿no? Es decir, por las formas de traducirse del concentrado a la cantidad de espuma que genera, ¿no? Es decir, la relación de expansión. Vamos a ver unas fotitos acá, antes de pasar a esto, a la clasificación, vamos a ver unas fotitos. Acá yo les puse, para que ustedes vean, la capa, ¿no? Es decir, la película cosa que va abajo, ¿bien? Porque está mezclada con espuma y, bueno, esto hace de cuña y separa la base. Aquí viene la espuma y esto es el líquido combustible. En la siguiente imagen, ustedes pueden ver cómo enfría, sofoca, reprime la evaporación y separa las fases. ¿Estamos? Bien. Y ahora sí, vamos a la clasificación de la expansión. Bueno, en principio, yo les puse acá los de baja expansión. Las de baja expansión son las más utilizadas, en general. Bueno, en realidad, yo les pongo las más utilizadas. Sí, es cierto, se usen mucho, muy frecuente. Pero eso no quiere decir que las otras no se utilicen. Porque, según las características del incendio, son requeridas. Así que vamos a ver un poquito más. Las primeras que yo les puse acá, que son las espumas, bueno, todas las espumas son físicas. Es decir, ¿cuál es la idea? Se forman por la unión de productos, pero no hay una reacción química. A diferencia de las otras espumas que vimos, las K, que esas sí hay una reacción química. En estas no, estas simplemente son mecánicas o físicas. Y el fuego lo apagan también de forma física, porque eso afoca. Por lo pronto, la reacción de baja expansión tiene una relación de expansión de 5 a 30. Es decir, si yo tengo un líquido con un litro de concentrado, cuando le mezclo aire y agua, se hace 5 veces o 30 veces más. Estamos, es decir, de un litro, 5 litros de espuma, o de un litro, 30 litros de espuma. Estamos, aunque a ustedes les parezca mucho, en realidad no es prácticamente nada. Es más, es prácticamente agua. Algo así como que agua humectada. Bueno, así vamos a las espumas químicas. Las espumas químicas antiguas, antiguas, estaban formadas, en realidad, por dos compuestos y venían en un matafuego. Yo acá les pretenden el ejemplo de un matafuego. En realidad, este equipo tenía dos compuestos. Uno que era una solución ácida, de sulfato de aluminio, y el otro que es una solución alcalina, que es bicarbonato de sodio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando estos dos compuestos se mezclaban, producían dióxido de carbono, el dióxido de carbono hacía propelente, podemos llamarlo así, para que salga del matafuego, y al mismo tiempo generaban burbujas cuando salía, por el sulfato de aluminio. Entonces, así, en cuanto al día, hacía como una capa. Pero en una espuma muy rígida, yo acá les puse, les puse como venía el matafuego. Venía, la parte exterior, la parte exterior, venía como el picabolato de sodio. Y la parte interna era el sulfato de aluminio. ¿Estamos entonces? Estaban como separados. Generalmente, este era un poco de plástico o de vidrio, depende. Y cuando se lo daba vuelta, la reacción se producía acá, y salía por este cosito que viene acá. ¿Estamos? Es decir, salía, y era una espuma bastante mala, pero era la única espuma que existía en ese momento. ¿Estamos? Es decir, servía para pagar un derrame, por ejemplo, pero no era para pagar un tanque de combustible, no, nunca. Porque era un simple matafuego. Bien. Continuemos. Ahora vamos a poner las espumas físicas antiguas. Vamos ahora sí a los tipos de espumas mecánicas o físicas, pero las que se van a trabajar. No voy a decir las que se trabajan. Tenemos de un tipo llamado proteico, otro tipo llamado fluido proteínico, y otro que son las sintéticas. ¿Estamos? Vamos a las primeras. Las proteínas, es decir, las espumas físicas proteicas se derivan de unos compuestos sólidos naturales. Generalmente, unas proteínas de pescado, y se le agregan diferentes cosas, por ejemplo, porque claro, se le quiere dar viscosidad, se le quiere dar más resistencia, entonces se le agrega sales metálicas, entre otras cosas, que favorecen tanto la viscosidad como impiden la decomposition bacteriana, y al mismo tiempo le dan un poquito más de resistencia a la degradación. Ahora, ¿cuál era el problema que presentaban además estas proteínas? O estas espumas, ¿no? proteicas. Bueno, el principal problema era que eran los retirantes, se necesitaban un olor, generaban un olor, y cuando lo tiraban, y cuando lo tiraban, porque claro, el olor apodrío lo daban, a pesar de que estaban protegidas contra la degradación bacteriana, generalmente actuaban, ¿no? ese era uno de los problemas, ese era uno de los problemas, es decir, que se degradaban, aunque no se usen, se degradaban, y muchas veces ya se vencían sin haberse usado, y era un problema eso, es decir, claro, una vez que se vencían, al tener metales pesados, en sales metálicas, generalmente pesados, se convertían en productos tóxicos, y había que desecharlas, y no era fácil desechar productos que tienen metales pesados, ¿qué características tenían? ¿otras características? Bueno, que en general, la dosis, es decir, se hace, la dosificación, se hace en un 3% a 6% al volumen, esto no tiene nada que ver con la expansión, es decir, bueno, si bien tiene una relación, en realidad es, cómo se mezcla con el agua, es decir, si yo hago un 3%, bueno, el resto, va a ser agua, ¿no? Después vamos a profundizar un poquito en eso, es decir, esta relación de volumen. Bien, y otra característica que tenía era que se puede utilizar con agua dulce, agua salada, es decir, que se puede usar agua de mar, de hecho, son usadas en los barcos y además eran no tóxicas, pero conducen la electricidad porque tienen agua. Cuando hablas de no tóxicas, bueno, ahí tendríamos que ver un poquito, porque la pregunta es no tóxicas, ¿para quién? Claro, evidentemente para el humano no va a ser tóxico, de hecho, yo antes solía llevar una muestra cuando iba a las escuelas y mostraba las espumas, pero una vez un alumno agarró el pomito de espuma, no era proteica sino que era triple F, y se puso en el pelo porque pensó que era gomina, bueno, después no podía lavarse la cabeza tanto como que salía, pero sí, es cierto, no es tóxica para el humano, pero cuando se tiran en el ambiente generan un problema, ¿por qué? Porque al tener metales pesados, justamente se trata de proteger contra la descomposición bacteriana, tiene un efecto recalcitrante, ¿qué significa eso? Bueno, significa que baja mucho el el DBO, ¿no? Estamos en decir, ustedes ya conocen eso, entonces, al quedar sin oxígeno el ambiente, es decir, el agua, por ejemplo, bueno, eso provoca la mortalidad de peces, ¿estamos? Entonces, sí genera un problema. Algunos dicen que son biodegradables, todo bien, pero, entre comillas, ¿estamos? Porque genera un tipo de contaminación, pero más contaminación que genera el incendio, ¿no? Bueno, el otro tipo que tenemos es la fluoroproteínica, ¿sí? En realidad, son los mismos que la proteínica, pero le han agregado un, este, un florado, un sulfatante florado sintético, ¿sí? ¿Por qué es esto? Cuando yo tiro las espumas proteicas a una superficie combustible, si la tiro mal, suele suceder que se llena, o sea, hace un globito con, que se cubre con el líquido de petróleo o de combustible, entonces, sigue prendido fuego. Eso se hace como burbuja de espuma y eso no me sirve. Y, esa característica no la tiene con el sulfatante florado. Entonces, el sulfatante florado, como no se le forma como una burbuja, se abre bien en, este, en la superficie del líquido combustible. Estas, estas, estas espumas se utilizan para la inyección bajo superficie, que después vamos a ver que es otro, otro método, ¿no? Entonces, la burbuja, yo la meto desde abajo, la espuma, sube a la superficie del líquido combustible y ahí se abre como si fuera una flor y va cubriendo la superficie del líquido. Vamos a ver algunas cositas de eso. Estas otras espumas son las sintéticas, que es la más usada, que ya la hemos nombrado, la arriclefe famosa, que reúne todas las mejores características de las anteriores. Por ejemplo, no se echa de perder rápido, tiene un gran poder de depresión, no hace falta que se le ponga tanta agua, sirve para formos A y B, sigue siendo conductora, se puede usar con agua salada o dulce y la dosificación también es del 3% al 6%. Y las últimas espumas que yo le pongo acá, que es y demás, pero bueno, le pongo la última, son las parasolventes polares, es decir, son iguales que las sintéticas, pero sirven para la parte de, por ejemplo, el metanol o algunos alcoholes, las cetonas, que son solventes polares, claro, si yo a un solvente polar que se prende fuego, por ejemplo, el metanol, le tiro una espuma sintética común, lo que va a pasar es que se va a cortar la espuma, ¿por qué? y porque se disuelve, ¿estábamos? Es decir, no flota sobre este líquido que es polar, sino que se disuelve, por lo tanto, no me forma espuma y el fuego continúa, para eso se inventaron las espumas especiales o las especiales parasolventes polares, ¿no? En realidad, ahora ya vienen espumas multipropósito, ¿no? Es decir, vos tirás la espuma y no tenés que preocuparte si es parasolventecolar o no, directamente le cambias la dosis y sigue igual. Bien, vamos ahora a las espumas de alta expansión. Las espumas de alta expansión en este caso tienen una relación de expansión de 75 a 250 veces en colombia original. El problema que tiene esto es que no tienen una gran penetración, ¿no? O la penetración de alcance, podemos llamarla, ¿no? Es decir, yo me tengo que acercar mucho al fuego a diferencia de las anteriores. Yo con las anteriores, con las de baja expansión, podía tirarles de lejos, más de 10 metros incluso, ¿no? En cambio, con estas, no, estas tienen más o menos 6 metros nada más. Es decir, yo tengo que estar muy cerca al fuego con las de media expansión. Por eso, yo puse acá que se usa para mantenimiento de cobertura, ¿no? Es decir, yo primero comienzo con una extinción con baja expansión para tirarle lejos y una vez que cubro la superficie, la reposición, podemos decir, si ya está apagado, porque está todo cubierto, pero la reposición para que no se rompa y se formen lugares donde pese el fuego de vuelta, la voy haciendo con este tipo de espujos, ¿no? un poco más y no hace falta que yo me cerca al fuego porque ya fuego no hay. Puede ser un poco caliente, pero, bueno, es mantenimiento, ¿no? Y las últimas son las de alta expansión. En este caso estamos hablando de más o menos mil veces el volumen original. ¿Qué significa eso? Bueno, que es una espuma que, evidentemente, si lo comparamos con la anterior, no tiene nada de alcance. Vamos a decir, que queda ahí nomás. Es por eso estas espumas se utilizan para sistemas fiscos. Entonces, ¿qué se hace? Se sirven para llenar depósitos, incluso, como tiene tan poca agua porque tiene una relación de expansión muy alta, se usa el 3%. No conduce la electricidad, según los que saben, y se puede usar para, digamos, transformaciones, para transformadores. puede usar la transformadora subterráneo y no tiene ningún inconveniente. Estamos, el único inconveniente es que no hay que meterse adentro cuando está funcionando la espuma, nada más, como porque la red blanca y no se puede dar más. Tiene una capa blanca que no se puede avanzar. Bien, entonces, en cuanto a las espumas. Acá tenemos lo que vimos, la expansión. Fíjense, yo tengo acá al 3%, 3 litros de concentrado, lo diluyo en 100 litros de agua y puedo tener, según la relación de expansión, puedo tener 0,5 metros cúbicos de agua nebulizada, es decir, que yo no le hice, acá tiene un dibujito, no le hice ninguna expansión, ¿estamos? es decir, sale agua, ¿estamos? No la mezclé exclusivamente con el aire, sino simplemente la rocié con una lanza común. En este caso, yo lo que hago, como la espuma le da como un humectante, lo que hago es que el material que se moja con eso no se puede aprender, porque le da mejor penetración a la parte, al agua dentro de lo que es el sólido, por ejemplo, la madera, ¿estamos? Entonces, estas espumas andan muy bien para eso, para tirarla con una lanza común. Vamos a la otra, si yo tengo una baja expansión, me va a dar un metro cúbico, ¿estamos? Es decir, lo original me va a dar un metro cúbico, ¿estamos? Ahora, si es de media expansión, me va a dar ocho metros cúbicos, y si es de alta expansión, me va a dar sesenta metros cúbicos. Y acá tienen algunos dibujitos, por ejemplo, esta es la de baja expansión, que la puedo tirar de lejos con la lanza, esto que ven acá, que no se ve bastante bien, pero que vamos a verlo en ampliado, es el chorro de media expansión, que cae muy poquito, y esto es de alta expansión, que generalmente se tira con una parata especial, que es como un ventilador, y para depósitos, eso yo le dije depósitos, pero también pueden ser hangares. Continuando con la clasificación de espuma, veamos acá algunos dibujitos, lo vamos a ver en ampliación, fíjense, baja expansión, yo la puedo tirar con un monitor, por ejemplo, también, además de la lanza, la de media expansión, es un equipo manual, pero de baja distancia, y la de alta expansión, como ven acá, es un ventilador, ¿ok? ¿ok? Vamos a la siguiente, en la siguiente, acá tenemos las boquillas, fíjense cómo cambian, ¿no? Es decir, acá, si la aspiración es una lanza común, ¿ok? Fíjense, 5 a 1, hay algún tipo de ampliación, digamos, de la puma, ¿ok? Acá tengo una de baja expansión, en este caso, en este caso, la de baja expansión, fíjense, acá está apagando un avión, un ejemplo, se usa con este tipo de lanza, es decir, de 5 a 20 a 1, es decir, 1 sería concentrado, ¿ok? Estamos en concentrado 20 litros de puma, ¿ok? Y la de media expansión, en este caso, tenemos de 20 a 200 a 1, es decir, esto es media expansión, fíjense el aparatito que tiran, es un aparatito distinto al anterior, ¿ok? Y por último, tenemos la de alta expansión de 200 a 1 a 1, ¿ok? Estamos, fíjense, que no tiene alcance, si sale ahí, no más, en cuanto ahí va avanzando, a medida que se va produciendo, ¿ok? Estamos, a la intemperie, digamos que, con mucho sentido, no tiene, este tipo de, de, este, de puma. Bien, yo acá les había hablado de un poquito el matafuego, ¿eh? El matafuego de puma, observen, es un matafuego presurizado, tiene nitrógeno, la presurización, y además la lanza, fíjense, la lanza es una lanza especial, que es acá donde ingresa, el aire, ¿eh? Como para, pues fabricar, en este pedacito que ven acá, la espuma. ¿Qué tiene adentro? Bueno, adentro, bueno, acá les, decís, otro modelito, este modelito, está presurizado, pero, externamente, ¿no? Es decir, yo tengo que abrir esto, presurizar, generalmente, el dios de carbono, presurizar, y luego, después sí, tirarlo con, la manguera, cuando lanza, este, el, la espuma, ¿no? Este es otro modelito. Bien, vamos a, el siguiente, en el siguiente, yo les puse acá, vamos a ampliarlo, yo les puse las características, ya habían visto un poquito las características, pero bueno, lo que yo les quiero significar acá es, que primero, se dan cuenta que es un matafuego de espuma, por la, por el tipo de lanza, ¿eh? Estamos en una lanza especial, donde ingresa aire, y además, adentro, tiene agua, y ATIPF, ya mezclada, y presurizado con nitrógeno, ¿no ven acá? ¿está bueno? Eh, acero inoxidable, está hecho en el recipiente, eh, y es, eh, eh, vamos a ver, ¿cómo decirla, no? Es bastante pesado, porque son 85 kilos, ¿no? En este caso, este, esta manapapuera tiene 45 litros, ¿está bueno? Este, pero bueno, sí, eh, se utiliza más que todo, para estaciones de carga, eh, por ahí pueden haber visto, en una, una, para cargar combustible, en las calles, en las estaciones de servicio, ¿está bueno? Pero, generalmente, debe estar apoyado, por otro sistema, porque este matafuego, solamente por este matafuego, no alcanza, ¿eh? Bien, y acá, yo les puse, eh, algunos ejemplos, de los tipos de espuma, Fíjense, acá, ¿no? El AR, 3%, y el TPLF, 3%, en este caso, la dilución de 3%, ¿me vienen así? ¿me vienen un poco, el plástico, ¿no? Vamos a ver la otra, que es un poquito más interesante, porque, en este caso, fíjense, la TPLF, 6%, y en este caso, habla de AR, y a TPLF, de 3 a 6%, es decir, generalmente, cuando es, eh, para el quiropolar, la dosificación es mayor, vamos a decir, es al 6%, ¿no? Estamos generalmente, pero bueno, depende del tipo de espuma que, que se tenga, y la continuación, ¿no? Bien, eh, ahora vamos, un poquito más abajo, para dejar esto, bueno, vamos ahora, a ver un poquito sobre el marco normativo, ya ustedes tienen que ver, haber visto algo sobre esto, porque yo, en capacitación, les dije algo, eh, y les hice hacer un escrito, sobre la ley 13.660, y el decreto 1877, que es la reglamentación argentina, que acá se utiliza, y no se utiliza, ¿por qué? porque ya está bastante viejito, eh, y no se ha actualizado, o ese es el problema, eh, y la NFPA, ha, digamos que superado todo esto, ¿y qué habla de esa ley? Bueno, esa ley habla de, las defensas activas, es decir, la punición, y la defensa pasiva, es decir, estructural, o, eh, la parte preventiva, de todo lo que se refiere, a las, eh, a las industrias petroleras, ¿estamos? Eh, abarca la parte industrial, y en la parte industrial, la divide en tres zonas, especialmente, una zona uno, que es la parte de operación y destilería, una zona dos, que son la parte de, eh, almacenamiento, eh, de los productos, es decir, la parte de tanques, y una zona tres, que son las instalaciones, eh, auxiliares, eh, es decir, los equipos y edificios de las zonas que complementan el sistema. Eh, esto es una propia descripción.